Martes, 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 un nuevo martes para decirles como siempre bienvenidos a En Tu Cocina, martes vegetariano, martes de verduras, de frutas del campo a nuestra mesa para que continuemos enamorándonos por supuesto de todo tipo de gastronomía, la gastronomía de dulce, la gastronomía de sal, la que utiliza un poquito de grasa y nuestros friticos, esos deleites y esos gusticos que nos damos y por supuesto también la alimentación saludable, nutritiva y vegetariana que nos enseña siempre pan y soya. Recuerden nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga.com, allí ustedes pueden conectarse con nosotros, compartirnos diferentes mensajes, programas, tips, todo lo que ustedes quieran en torno y cuando digo programas es pedirnos, sobre todo Juan, ¿dónde veo tal programa? ¿dónde puedo repetir? Pues nosotros se lo compartimos ahí a ustedes porque estamos muy conectados siempre a través de nuestro correo electrónico. Recuerden ver también nuestra señal en vivo, pero antes de recordarles dónde, a dónde deben ingresar para ver nuestra señal en vivo, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba somos en tu cocina. Así de fácil nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram, le dan seguir y por supuesto siguen allí también conectados con nosotros. Ahora sí, tiene que salir de su casa, su esposo, señora, está que acosa, mija, vámonos, vamos a llegar tarde la cita del médico, ir a cobrar la pensión, váyase usted tranquila, llévese su tableta, llévese su celular, con buena pila, con buen plan de datos, ingresa www.teleamiga.tv y ahí le da clic donde dice señal en vivo y continúa todos los detalles, cada segundo, cada minuto, usted no se pierde nada de nuestro programa de hoy. Entonces, allí conéctese también con nuestra señal en vivo y más adelante les recuerdo YouTube y les recuerdo también esa invitación para que nos cuente cómo el canal, cómo Teleamiga Internacional le ha aportado a la vida de cada uno de ustedes o a la vida de sus familias. Antes quiero darle ya la bienvenida a Esperanza Clavijo, nuestra chef invitada, como siempre, pan y soya acompañándonos. Esperanza, feliz mañana. Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente y de tenerte nuevamente acá. Aparte, hoy vamos a preparar una receta que nos caracteriza a los colombianos también, aunque siempre ha habido una duda de dónde nació este plato, en Venezuela o en Colombia, quiénes fueron los primeros en nacer. Yo diría que mitad y mitad. Sí, eso. Sí, eso, la variedad así cada uno la colocamos, pero yo diría que es como muy originario de ambas partes. De ambos países. Sí. ¿De qué plato le estamos hablando a nuestros televidentes? Porque bueno, Juan ya dijo que Venezuela, que Colombia, que allá, que aquí, que dónde fue, que fue, que contémosle qué es lo que vamos a preparar hoy. De quién fue, hoy vamos a hacer arepas. Ok. Aunque yo creo que la arepa es más característica de caldas. Yo digo porque a mí me criaron con arepa y café. Ok, podríamos decir que sí, todo lo que tiene que ver con la parte paisa, incluyendo por supuesto Armenia, Quindío, Huila, todo este sector. Todo el eje cafetero. Todo el eje cafetero, por supuesto, la arepa no puede faltar. Y alrededor, yo creo que es que fue un invento tan maravilloso que cada uno le dio como su toque. Por ejemplo, nosotros en Santander la hacemos es amarilla y le agregamos chicharrones, entonces la arepa santandereana se hace con la grasita que suelta el chicharrón allí. Exacto, la de calda se hace más de maíz blanco. Ajá. Por ejemplo, en Cundinamarca y Boyacá también encontramos la arepa boyacente que es de dulce y maíz amarillo. Ok, perfecto. Entonces, cada uno le pone el toque que quiera su arepa y se la come como mejor le guste y como mejor le sepa. Arepas, ¿con qué arepas funcionales se llaman? Funcionales, sí. Ok. Es porque tienen, o sea, esta arepa en particular pues tiene la bondad a pesar de que esa base de maíz son funcionales porque nos ayudan a nuestro organismo. Ok. O sea, tenemos la parte de frutos secos para no colocar grasa adicional. Tenemos también semillas que vamos a colocar con fríjol de soya, con queso de almendras, entonces es eso, que nos ayuden a funcionar bien nuestro cuerpo. Ok. ¿Con qué vamos a acompañar nosotros esas arepas? Porque ahí ya están viendo nuestros televidentes los ingredientes y yo sé que ya tienen listo el cuaderno, la agenda y el lapicero para tomarnos. Cuaderno de teleamita. Sí, señor. Vamos a acompañarle con una salsa que vamos a hacer hindú, eso sí es una gran sorpresa que vamos a utilizar un producto pan y soya, pues muy orgullosa de ese producto porque es una invención novedosa catalogada por la superintendencia de industria y comercio y ya tenemos patente en mano de ese producto. O sea, ya lo podemos comercializar tranquilamente que no pasa nada. Entonces, arepas funcionales con ese untable delicioso que ya vamos a enseñárselo a preparar a nuestros televidentes. De bebida tenemos, pensaría yo, algo con granadilla. Sí, cremoso de granadilla. Ok, cremoso de granadilla y listo. No, el postre. Y postre también, hágame el favor. El postre, vamos a hacer leche condensada. Leche condensada que ya lo habíamos mencionado en algún programa. Sí, ya lo habíamos mencionado. Cuando don Edgar nos pidió echarle a esa avena en leche con uvas pasas, que le echaran también leche condensada, pues, vamos a darle gusto también a don Edgar y parte del equipo de producción. Cremoso también para quien le gusta acá a nuestro equipo, vamos a darle gusto a todo. ¿Qué tenemos acá entonces? Pimienta, sal gruesa, curry, hierbas finas picadas. Allí tenemos nuestra leche de arroz. Uy, qué bien. Tomates, panela en polvo, queso de, eso no es de nueces, de almendras. Tenemos acá nuestra harina amarilla de maíz amarillo. De maíz amarillo. Granadillas, frijol germinado. De soya. De soya y maní por allá. Y por acá tenemos, pues, cebolla. Puerro. Puerro, cilantro y un pimentón amarillo. Un pimentón amarillo que tiene un dulzor espectacular. Ok, perfecto. Entonces, negro yo creería. Yo creería que sí. Vamos acá, yo le recibo a Esperanza en la parte de atrás. Muchas gracias. Y entonces, iniciamos labores de unas deliciosas arepas funcionales, es decir, vamos a hacer toda la mezcla de las arepas, si no me equivoco, ¿sí? Sí, señor. Ok, y yo me coloco mi delantal hoy, delantal de pan y soya por allá y delantal de en tu cocina. ¿Te ayudo? No, tranquila, ya, ya pude. Ah, bueno. Ya puede ir, dice Santiago. Ya puede ir. Ya puede ir. ¿Cuál es el primer paso? Si quiere Esperanza le va contando ahí a nuestros televidentes. El primer paso tenemos estos frijoles de soya hidratados. Ok. Después de que estén hidratados, vamos a colocar en la licuadora la misma medida de frijol de soya y la misma medida de agua. Ok. Lo que hacemos para esto es que no vamos a colar, no vamos a sacar ese extracto como ese líquido blanco que es la leche, sino que la vamos a utilizar para remojar también las arepas. Ok. Entonces, este se va a nuestra licuadora. Con una taza de agua. Licuadora de Cuisinart, señores, que nos facilita también la vida. Vamos ahí a no hacer estragos regando de pronto nuestros frijoles. Por favor. Listo, ahí está. La misma medida de agua. Sí. Es decir, una taza nuestra agua de filtro para que no se nos vayan a preocupar allá en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es agua de la llave? No. Tranquilos. Pero nosotros ya aprendimos la lección. La voy a pasar a una jarra. Sí, señor. Y luego sí a la licuadora para no hacer reguero. La otra vez hicimos muchos daños con esa agua. La otra vez hicimos mucho reguero. Ahora sí. Ahora sí, más fácil. Ya sabemos, igual que es aproximadamente media jarra. La mitad. La licuadora les decía, voy a encenderla acá en la parte de atrás y les decía, ay, 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 lo quise fue apagarlo. Y les decía, tiene unas funciones súper fáciles que ustedes simplemente es oprimir, estar y se apaga sola. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo vamos a darle a esta? Unos 30 segundos. Entonces, coloquemos la velocidad 6, le damos Start y acá en la pantalla vamos a poder visualizar el tiempo. Entonces, nos fuimos. 30 segundos exactos. Ya listé aquí un bol. Ok, listo. Y esto lo agregamos en ese bol, ¿sí? Por favor. Ok, entonces miren ustedes para que vean también la cremosidad con la que queda nuestra mezcla. Entonces ahorita, exacto, mira, queremos que nos quede así. Esta la voy a ir juagando porque la vamos a utilizar ahorita de nuevo, ¿verdad? Ahorita para el cremoso, sí. Ok. Entonces vamos a colocarle el maní. Si en vez de maní quieren utilizar ajonjolí o quinoa o algo otro grano, pues es bienvenido. Yo sé quién la va a hacer con quinoa que le gusta también bastante. Ah, sí. Don Rafa del equipo de sonido. Trabaja allí con Mauro. Entonces él se encarga del sonido. Somos dos equipos o tenemos dos equipos de sonido. En este momento está Mauro que nos ayuda y cuando no está él está Rafa. A Rafa le encanta todo lo que tiene que ver con quinoa. Qué bien. Entonces la variedad es esa. O sea, la podemos colocar maní o ajonjolí o linaza, o sea, lo que queramos. Vamos a colocarle, aquí le coloqué un poquito de panela y un toquecito de sal gruesa. Ok. Vamos a colocarle el queso y mezclamos nuevamente. Si ves cómo se va espesando. Nuestro queso de... Almendras en este caso. Igual, pueden colocar queso de soya, queso de ajonjolí y le vamos a incorporar la harina de maíz. Vamos a colocarla. Aquí ya está bien espesita. Ahí ya acabamos de mezclar con las manos. Si tú quieres y podemos ir colocando un sartencito. Y las tenemos a fuego bajo para que se nos vayan asando. Tengo también el sartén de cuisinar que ahora no recuerdo dónde fue. Acá está. Si de esta masita nos quedara, la podemos tapar muy bien y meter a la nevera. Ok. Entonces mira, si ves lo fácil, ahí ya está bien compactada. Ok, yo quiero probarla. Claro que sí. Vas a ver cuando estén bien doraditas. Queda crocante por los pedacitos de maní. Sí. Y al calentarse el maní, esa va a ser la grasita. Con la que se va a dorar. Con la que se va a dorar. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer, si quieres tú puedes hacer una y yo hago otra. Ya pues vamos a ver a quién le rindemos. Ah, pues adivinemos a quién. Creería que a mí no. Lo importante es el sabor. Lo importante es que esté bien. Si nos quedan cuadradas, redondas o baladas, eso es lo de menos. Incluso yo creería que acá va a ver. Pues si no somos prácticos, podemos extender un plástico, estirarla bien y cortarla con un molde. Ok. Entonces mira, ahí ya nos quedó. Ah no, pero te fue bien. Lo que pasa es que la hice como más gruesita ahí. Vamos a hacernos tres arepitas. Dejamos esta masa. Por ejemplo, si quisiéramos para un desayuno. Entonces en vez de levantarnos, licuar el frijol, hacer todo el proceso, las podemos dejar hechas. Las cubrimos, las dejamos en la nevera y al otro día simplemente armar y asar. Ok, perfecto. Entonces con eso sí agilizamos. No, está perfecta. Aquí estamos nosotros haciendo nuestras arepas. Está ahí súper bien. ¿Qué sería el primer paso de hoy en este primer bloque que tenemos? Recuerden que también vamos a hacer un delicioso postre. Por supuesto, un untable que es talento y autoría 100% pan y soya. Y también una bebida. Deliciosa. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces voy a colocar esta por acá. Listo. ¿La llama debemos conservarla así baja? Sí, dejémosla en bajo para que se nos vaya dorando lentamente. Ok. Mientras hacemos las otras preparaciones, pues ellas van estando ahí. ¿Qué más puedo hacer, por ejemplo, con esta masa? Empanadas. Ok. Esta es una masa perfecta para empanadas. Para empanadas y las llevo al horno en ese caso. Y las llevas al horno. Ok. Miren ustedes para que se den cuenta también la consistencia que debe tomar la masa. ¿Y qué fue lo que hicimos? Harina de maíz amarilla, la que usamos nosotros en Santander para hacer nuestras arepas. Entonces, le agregamos por una taza de fríjol, una taza de agua. Perfecto. Lo mezclamos y le agregamos maní en ese caso. Uh-huh. Y nuestro queso de almendras que habíamos traído en esta ocasión. Y así de sencillo. Y la harina de maíz molido. Y la harina de maíz molido, pues que la teníamos. Entonces, vamos a terminar y a guardar esta masa que nos sirve para otros días. Y nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos con más. Ya tenemos acá lista nuestra licuadora. Que la estaba juagando, porque continuamos con más recetas. ¿Qué vamos a agregar o qué vamos a preparar ahorita más bien? Ahorita vamos a hacer el arequipe. ¿Agua a la nevera para nuestro cremoso? Sí, sí. Listo. Podemos ir teniéndola en la nevera. Mientras alistamos, va a hacer arequipe de leche de arroz. Igual yo creo que próximamente vamos a tener como una sesión para hacer leches. Para que la persona pueda hacer leche de arroz, de almendras, puede hacer variedad de leches en su casa. Ok, qué chévere. Y siempre estamos pensando en todos nuestros televidentes. Don Gustavo que también nos mencionó el tema de los panes. Y también estamos pensando en unos panes. Este vasito con agua que lo tenía ahí en el congelador también, para tomar ahorita un poquito. Ah, bueno. Entonces, ahí las dejamos dorando. Vamos a ir con el arequipe. Ok. Miren, el arequipe, en este caso, pues con leche de arroz. Pero si lo quieren hacer con leche de soya, leche de almendras, de quinoa, de avena, o sea, con cualquier variedad. La base ideal para hacer un arequipe es dos cantidades de dulce, en este caso de panela, por una de agua. Este es un truquito muy bueno de cocina porque es que hacer una buena leche condensada nos demora alrededor de unas tres horas. Ok. Si nosotros queremos agilizar esa leche condensada, lo que hacemos es licuar y poner al fuego. Ok, perfecto. Con la licuada y poniendo al fuego, fuego alto, nos ahorramos como dos horas de cocción si colocamos los ingredientes por separado. Ok. Cuando hacemos leche condensada, la leche condensada es un punto antes del arequipe. O sea, si nosotros le damos una cocción a la leche condensada de 20 minutos, tenemos una leche condensada espesa, densa. Si queremos hacer arequipe, lo cocinamos 40 minutos más sin parar de revolver y ahí nos sale el arequipe. Ok, perfecto. Secretos y tips de la cocina. En la cocina que siempre nos enseña Doña Esperanza Clavijo, Esperanza Clavijo, sin el Doña. ¡Ay Dios! ¡Mío! Entonces, lo que hacemos es agregar la panela pulverizada en nuestra licuadora, la licuadora de cocinar que ustedes ya la están viendo allí. Yo les recibo este. Si no tienen, por alguna razón, esta panela en polvo. Ah, pensé que si no tienen licuadora de cocinar, ¿la pueden comprar? Sí, también la compré, está divina. Si no tienen panela en polvo, entonces lo que hacemos es que cogemos la panela entera, la picamos muy, muy pequeñita y le damos una cocción para fundirla. O sea, si la colocamos en trozos grandes, no nos va a dar la leche condensada. Ok, o la podemos rayar también. O la rayamos. Listo, perfecto. Entonces. Entonces vamos a colocarle la mitad de esta, esta sí hace solo. Esta leche de arroz. Ok. Perfecto. Y licuamos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo debemos licuar? Unos 10 a 15 segundos. Es corto. 6, coloquemos de velocidad. Start. 10. 10. Exacto. Exacto. O sea, que estamos contando con los dedos, como a veces hacía uno, incluso uno de grande hace 10. Yo utilizo los dedos, es para los días de la semana. Entonces empiezo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes. Entonces en un sartén pequeño, dice Cuisinar, que es de cocción rápida. Sí, señora. Vamos a colocarla, la revolvemos y de vez en cuando la estamos revolviendo. Entonces mientras hacemos las otras preparaciones. Que nos funcionaría este. Yo creo. Listo, perfecto. Estos sartenes que conservan muy bien, necesito bastante llama. Al comienzo y luego en bajo. Pero esta bastante nos sirve. A ver, es que estos tienen maña. En el troncito. Solo el dueño de la casa. Con esa llamada. Con esa está perfecto. Ok, entonces colocamos ahí el sartén de Cuisinar, que conserva muy bien el calor y voy por una cuchara de palo. Mira lo que buscamos, Juan. Esta cremosidad, ¿sí ve? Si colocamos los ingredientes al fuego por separado, para que suceda esta unión, pasan más o menos dos horas. Ok. Entonces ahí está el secreto también que nosotros tenemos con Esperanza Clavijo acá en Pallizoya. Cuando empiece a hervir, lo dejamos en bajo que no se nos vaya a ahumar. Pero debemos estarlo mezclando constantemente. Sí, si quieres raspa el poquito que queda de panela. Perfecto. Yo creo que las arepitas les podemos dar la vuelta. Pues yo traté de moverlas, pero había una que sí se nos... Cuando no te desprendan así, mira, mueves el sartén. Ah, ok. Y ya les puedes dar la vuelta. Ideal es también para mezclar ahí, para asar, para dorar arepas. Perfecto. Lo que no queremos es colocar grasita adicionada. Mira, va bien. Mira el color ese dorado que están tomando, una total delicia. Entonces así, si se te pegan, las mueves un poquito y ya. Y el secreto está pues en dejarle esa llama baja. Bajita para que queden así crocantes, ricas. Ok. Y por dentro, hongocitas. Exacto. Entonces, este sí nos toca estar muy pendientes porque si se riega, se nos descompensa la forma. ¿Pero debemos estarlo mezclando o es simplemente...? No, mezclando. Ok. Mezclando. Es cuando lo dejemos en bajo, de vez en cuando venimos y lo revolvemos. Ah, ok. Perfecto. Ahí necesitamos es que hierva. Ok. Si ves la cremosidad, si quieres, levanta la pala y mira. Ok. Ya están completamente unidos los dos ingredientes. Y fíjate que ahí nos ahorramos dos horas de cocción. Ok. Acuérdense ustedes que acá todo es volando, todo lo preparamos en vivo. No es... No, y que imagínate en la casa uno toda la mañana para hacer un poquito de leche condensada. No. No, no tenemos todo ese tiempo, entonces necesitamos eso agilizar, pero tampoco descomponer los alimentos y que la fórmula nos quede... ¿Uno A? Uno A. Ok, perfecto. Y ahora ahorita si están nuestras arepas, con la masa que nos sobró podríamos llegar a hacer más, porque dos, cuatro, cinco, seis, ocho, más o menos doce personas. No le va a tocar arepita a Juan. No, yo he hecho llave en la puerta del estudio y no entra nadie. Nosotros hacemos esta misma preparación, por ejemplo, para el relleno de los alfajores en pan y soya. Ok. Lo hacemos así, si le damos el tiempo completo, que se vuelva a requipe, lo envasamos y con eso hacemos los alfajores. Ok. Ahí pareciera que ya va a soltar el hervor. Ahí ya está hirviendo, ¿sí ves? Ok. Ya soltó el hervor. Ahí están viendo ustedes. Ahí sí ya es dejarlo en bajitico y lo mezclamos de vez en cuando. Para que no se nos vaya a regar. No nos vaya a derramar ahí por los lados. Sí, perfecto. Y lo dejamos ahí quieto, ¿cierto? Sí. Pruébalo y verás. Si tú pruebas un poquito, ya tiene el toque de leche condensada. ¿Sí ves? Uy. Creo que no le vamos a guardar a nadie. No, a nadie, a nadie. Don Edgar, que lo vea el programa, como hoy no le tocó turno a él, que vea el programa y lo prepare en la casa porque no le vamos a guardar. Ay, sí, por favor. Entonces, tú tienes ya agua en la... En el congelador ya tenía agua. Y si quieres, alistamos para hacer el jugo para que esté bien frío a la hora de servir, ¿te parece? Ok, perfecto. Este está muy bajito, se lo puede subir un poquito más porque si no pierde cocción. ¿Cómo es que dice? Ni tanto que... Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Perfecto. Vamos, necesitamos jugar de nuevo nuestra lavadora. Licuadora. Yo siempre confundo la licuadora con la lavadora de cocinar. Mejor dicho, yo ahí tengo un... Así como con la albahaca, el toronjillo, el... El tomillo. La orela, el tomillo, el... Hasta le cambié el nombre. Vamos a terminar de jugar acá nuestra lavadora mientras vamos a la pausa. Licuadora mientras vamos a la pausa. Tengo la mejor correctora de estilo, podríamos decir. Mejor dicho, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Ustedes ven lo que estoy haciendo, ya nos vemos. Bueno, estamos agregando acá ya el agua que teníamos en nuestro congelador para preparar nuestro cremoso. Sabes que siempre... Ya. Y ahí estamos con las granadillas. Sí. Ok, perfecto. Es que vamos a desprender solo esta corteza. Voy a mezclarla un poquito. Sí, por favor. Porque es que siempre tenemos el mito que la granadilla solo se consume esta parte. Mira. ¿Ves? Las semillas. Exacto. Aquí en esta parte, mira, y en esta que está así con estos cartílagos, aquí es donde se concentra toda la fibra. Entonces nosotros cogemos esta y botamos la fibra y los minerales que tiene la fruta. No. Estas arepas están... Yo creo que tocó hacer más. Yo creo que tocó hacer más porque estas ya van a estar. Sí. No tenemos ningún problema. Ahorita alcanzamos a poner, a preparar otras tres arepitas. Ahí para compartir con nuestro equipo de producción. Entonces mira, esto lo vamos a colocar... Todo en la licuadora. Todo en la licuadora. Un tip, y no sé qué tan cierto sea. Siempre decían que uno cuando los bebés o cuando los niños están duritos del estómago, hacerle un juguito de granadilla, pero obviamente sin las pepas, porque también se tiene la creencia que es la pepa, que apendicitis, que no. Sí. Y a uno de adulto le dicen que cuando se coma la granadilla, mastique toda la semilla, lo negro también, que eso ayuda a mejorar el sistema digestivo. Es que ¿sabes por qué es para los bebés? Si cogemos esta, la maceramos bien, la maceramos, y luego la pasamos por un colador. Ese extracto se queda, eso es lo que le alivia a los bebés, el estomacito. Ok, perfecto. Porque hay muchos niños ya hoy en día que desde pequeños pues tienen problemas de tolerancia a la lactosa. Sí. Entonces se nos ponen allí. Sufren de estreñimiento. Enfermitos, sí. Listo. Y eso es algo muy natural que no les va a hacer daño. Ay, 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 que me iba quemando. Yo creería que sí ahorita más arepitas. Mira. Y como me quedaron bien, me animo a prepararlas. Quedaron muy chéveres, Juan. Entonces, ¿algo más debemos agregarle hasta ahí a la granadilla o por ahora licuamos? No, licuar, colamos y lo mezclamos con la crema y ya nos quedó el cremoso. La parte que a mí más me gusta, colar. La que se me facilita. Esperanza, ¿cuánto tiempo dejamos acá? Es que te voy a poner a colar para que cuando te lleve a Panizo ya estés práctico. Ágil, ágil. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ahí le podemos dar solo 15 segundos. Ok, entonces, 6 de velocidad y start. 15 segundos. Perfecto. Exactos. Listo por acá. Y la labor que más te gusta hacer. Agregarle el jugo para que Esperanza me ayude con esa parte. Listo. Yo voy a mezclar acá un poquito. Sí, por favor. Porque a mí me dijo Esperanza, hay que irlo mezclando de vez en cuando. Para que no se pegue. Y para que no nos salte ahí. Ahí podemos bajarle de pronto un poquito la llama. Listo, perfecto. Y hacemos ese proceso de revolveres para que tampoco se ahume. Claro que ese toquecito ahumado también es rico. No, esto huele. Ah, una delicia total. Ahora, ¿tú me regalarías una cuchara? Claro que sí. Bueno, se la presto. Porque si no, después se me descuadran acá los, el set de cubiertos y después llegan invitados. Y después no están en panizoya. Vamos a colocar nuestra licuadora. Dejé por allá la tapa. No, que la vamos a pasar con la cremita. Ah, ok. Acabamos agregar. Ahí mismo no hay que enjuagarla ni nada porque es la misma granadilla. La pasamos con la leche de arroz y ya. Ahí ya estuvo. Entonces, es colocarla nuevamente la leche de arroz y ya nos quedó el cremoso y lo llevamos como a la nevera. Yo le recibo acá a Esperanza. Muchas gracias. Acá me enjuago las manos y nos secamos. Entonces, agregamos acá nuestra mezcla, ¿cierto? Mira cómo quedó bueno. Ok. Este le agregamos. La leche de arroz. La leche de arroz en este caso. Listo. Licuadora y a la nevera, ¿sí? Sí. Listo. La tapa la dejé allá. Sí. Les recomiendo a Esperanza las arepas porque estoy que me hago otras. Listo, perfecto. Vamos a servir en nuestra jarra el cremoso. Perfecto. Y además queda una delicia. Y queda el de probar. Me parece buena idea. Parte superior, parte inferior de la nevera. ¿Inferior? Sí. Sí. No hay problema. Vamos a colocarlo. Para que esté nuestro cremoso. Y vamos a probarlo por antes. ¿Hacemos otras arepitas? Hagamos otras arepitas. Chicos, ¿quieren arepita? Sí. Sí, dijo Pitu que sí. Ñeñe como que no quiere, entonces. A Ñeñe no le gusta la arepa. Bueno, entonces. ¿Cremoso para Mauro? Sí, señor. Acá se le guarda. Vamos a mezclar acá un poquito. Si ves que ya vas pesando poco a poco. Ahí lo tenemos. Voy a ir también limpiando acá un ratico mientras ustedes ven allí cómo se van preparando esas arepas. Y las otras ya las podemos ir sacando y metiendo estas. Ok, entonces voy por un plato para sacar nuestras arepas. Miren ustedes también que en cuestión de minutos preparamos estas arepas deliciosas. Miren ustedes, señor. El color que tiene. Doraditas. Y se ve que quedaron crocantes. Miren. El color dorado. Y yo voy a probar este. ¿Qué tal está? ¿Delí? Creo que Mauro. Ay, este se nos apagó. Creo que Mauro va a repetir. Es que ahí nos pierde el punto si no hay calor. Perfecto. Listo, ya está listo. Ya están nuestras arepas. Ya está también nuestro cremoso en la nevera. Y recuerden, ¿cómo preparamos las arepas? Las arepas fue harina de maíz amarillo. Sí. Los fríjoles que los mezclamos con una taza de agua también. Le agregamos maní y le agregamos, se me escapa el último ingrediente. Queso de almendras. El queso de almendras y listo. Mezclamos y al fogón, a la sartén. Y acá tenemos, es panela en polvo. La leche condensada. La leche condensada que fue panela en polvo, pulverizada. Y leche de arroz. Y la leche de arroz. Se me escapan uno que otro ingrediente. Y es simplemente dejarlo, como ustedes se dieron cuenta, antes era blanco. Y miren cómo va tomando el color del arequipe, ese color café también. Y para nuestro cremoso fue granadilla, leche de arroz y ya. Eso fue. Lo único fue que fue colarlo y listo. Sí. Primero por la semilla. Entonces lo que hacemos es coger la granadilla con la corteza. Le quitamos la, con la membrana, perdón. Solo le quitamos la corteza, la licuamos toda, la colamos y la volvemos a licuar con la leche de arroz y ya. Ok. ¿Qué sigue en esta receta? Porque el tiempo va que vuela. Claro que sí. Ahorita vamos a hacer nuestra salsa. Que es con esta. Que ahí trajimos este. Ok. Yo sí decía, esto de pan y soya, un producto de pan y soya, prueba de alimento del futuro. Premezcla en polvo, imitación carne elaborada a partir de germinados vegetales, fuente de proteína natural no modificada genéticamente. Premezcla semovitae. Semovitae es el nombre de la patente. Ok. O sea, semo es semilla en esperanza. Ok. Vitae es vida en latín, semilla de vida. Ok. Bien, pues. Sin lácteos, sin gluten, sin sal, sin huevo y libre de grasa. Hágame el favor. Y aparte de todo, en la parte de atrás tiene la receta, la preparación. Esto lo encontramos en pan y soya, por supuesto. Claro que sí. Y es la que vamos a utilizar ahora. Y es la que vamos a usar. Tú le das el sabor, la especie que quieras. Por ejemplo, si quieres hacer albóndigas, te quedan perfectas de ahí. Ok. Si quieres hacer hamburguesas, también. O si quieres hacer una sopa instantánea, simplemente colocas una taza de agua, dos cucharas de la mezcla, mezclas en frío y la pones al fogón. Cuando hierva, la dejas hervir 30 segundos y te quedó la sopa con todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes? Entonces, vamos a hacer la salsa, si quieres, alistate un sartén de doble orejita. Ok. Yo voy picando los ingredientes. Y mientras tanto, regalémosle a los televidentes contactos de pan y soya. Claro que sí. Voy a colgar este. Es muy sabía. Sí, este es mañoso, mañoso. Si en pan y soya nos encuentran www.panisoyagourmet.com Nos puede escribir a chefesperanza arroba panisoyagourmet.com o nos puede contactar al teléfono 312-413-9673. A ese mismo teléfono puede llamar e inscribirse para nuestros cursos prácticos y personalizados de cocina vegetariana. También nos puede ubicar en Cedritos, en la calle 150, número 2022. Ok, aquí estamos dándole vuelta a nuestras arepas. Arepitas, sí, señor. Están más buenas. Crocanticas, ¿verdad? Entonces acá tenemos pimentón amarillo, este lo podemos... Sí, ese ya. Entonces pimentón amarillo, tomate. Aquí le puedes colocar un poquitico de agua, no más. Cuando hablamos de un poquitico es más o menos... Como el equivalente a unas cuatro cucharadas de agua. O sea... Ahí. Exacto. Entonces mira, si quieres con una cucharita le puedes colocar las hierbas y todas, un poco de pimienta, sal al gusto y el curry. Para que se concentre en todas esas hierbas, este es el sabor hindú que le vamos a dar, esas hierbas. Ok, vamos a mezclarlo acá. Sí, nosotros tenemos cardamomo también lo podemos adicionar, o sea, con lo que queramos. Sal. Pimienta. Y curry. Curry. Y todas las hierbas. Sí, esas sí ya las coloqué. Estás en el tomatico, ya lo podemos ir agregando. Ok, perfecto. Entonces me voy. Por acá nos vamos a nuestra última pausa en En tu cocina y al volver vamos ya a ultimar detalles de nuestra receta. Y por supuesto a emplatar y a comer. Ya volvemos. Continuamos nosotros ya en la parte final. Vale, entonces son cuatro cucharadas de esta premezcla. Uno, dos, tres y cuatro. Vas a ver el sabor. La premezcla la hicimos solo con semillas y grano germinazo. Le adicionamos semillas de perejil, de cilantro, de albahaca para condimentar. Ok. Y la mezclamos muy bien con el tomate, el pimentón amarillo que teníamos. Las finas hierbas. Las finas hierbas, sal, pimienta, curry y el cilantro que teníamos. Ahí se te queda un poquitico seca, le colocamos un poquito más de agua. Ok. Mientras tanto yo sigo aquí mezclando la leche condensada. Que ya va a estar en su punto. Ya va a estar en su punto, mira. ¿Sí ves cómo está? Listo. Y con esto vamos a rellenar ahora nuestras arepas. Sí, es colocarle encima. Ah, ok, en la parte superior. Listo, perfecto. Eso huele delicioso. Trabajamos bien porque yo estoy más zurda. Ah, sí, yo derecho. Sí, entonces ahí. Mira, aquí ya, ¿sí ves el punto? Mira. Si lo dejamos espesar a fuego bajo, unos 20 minutos más, nos queda el arequipe. Yo creo que estas arepas también ya están. Sí, ya les podemos apagar. Apagarle, sí, perfecto. Y nos vamos a dar es un banquete. Si ves cómo queda bonito el untable, ahí ya está. Y les recordamos a nuestros televidentes qué es lo que estamos preparando. Entonces son arepas funcionales. Sí. De bebida, que ya la preparamos, un cremoso de granadilla. Sí. Está en nuestra nevera. Y de postre, una leche condensada. Exacto. Ok. Le vamos a dejar un poquito más para que nos quede como untable, mira. Entonces yo creería que mientras tanto voy a llevarme la tabla, traemos nuestro untable también, ya está. Sí. Traemos unos platos. Ah, bueno, sí, ya tenemos ahí los platos. Mira, ya estuvo. Para ir adelantando nuestras arepas. Listo. Perfecto. Voy a dejar esto por acá. Entonces saquemos aquí las otras arepitas, ¿te parece? Me llevo esto, mira, lo necesitamos. Y nos vamos. Yo me tomo otro poquito del cremoso que tenía. Mira, ya estuvo. Y listo. Entonces, mientras Esperanza va colocándole allí el untable a nuestras arepas funcionales. Voy por dos platos y voy a ir sirviendo también nuestro cremoso. Sí, por favor. Mira cómo queda de lindo. Esto es lo que buscamos. Aquí encontramos proteína, hierro, minerales, aminoácidos, todo lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Yo creía que con un plato, ahí podemos colocar. Sí, sí, lo sacamos. Y de ahí vamos cogiendo cada uno. Colocamos unas cuatro. La de la herpa y metiendo el gusto. Sí, señor. Hoy voy a utilizar estos vasos para nuestro cremoso. Recuerden ustedes seguirnos en las redes sociales. Arroba Somos en tu cocina. Así de fácil nos encuentran en Twitter y en Instagram. Y recuerden también nuestro correo electrónico. Arroba Somos en tu cocina. Allí es donde ustedes nos pueden escribir. Donde nos dejan todos los tips, comentarios, saludos, también recomendaciones. Como Don Gustavo que siempre ahí está conectado con En tu cocina. Y ahí estamos viendo cómo preparamos estas aremas. Como ustedes lo prefieran, nosotros lo preparamos untándoselo, colocándoselo encima. Si las quieren rellenar, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ya están, mira. Uy, esta leche condensada quedó en su punto. Voy a colocarla en una tacita, ¿te parece? Ok. O vamos sirviéndolo en dos copitas. Me parece. Entonces vamos por acá. Y mientras Esperanza la va sirviendo. Y con cucharita le podemos colocar. Voy llevando cucharitas a... Voy a colocar entonces. Esa leche condensada quedó en el punto. En el punto exacto. Voy a llevar cucharitas para... Vamos a dejar ya el resto aquí en la olla. Tenedores y cuchillos por si queremos partir las arepas con cubiertos. Mira, este ya es tú. Ok. Coloquemos acá. Y yo voy por los cremosos. Mientras traemos ya las arepas. Ah, bueno. O sea, las colocamos. Mira los colores que hay. En la mitad. Se parece mucho a la arepa santandereana. Cierto, igual podemos utilizar el maíz que queramos, blanco, amarillo. Esa es la recomendación que siempre les hacemos. Entonces recuerden, la idea es mezclar y utilizar los ingredientes. Y sobre todo, ajustar las preparaciones, cada una de las recetas, a lo que a usted le guste y a lo que usted considere. No, señora, se la recibo yo. Ay, muchas gracias. Porque usted es la invitada y debo atenderla como tal. Muchas gracias. Acá les guardamos arepas también a nuestros compañeros. Y me faltaba, que no puedo dejarlo, el celular para compartirle las fotografías a nuestros televidentes. Mientras tanto, Esperanza, por favor, recordémosle, ¿dónde encontramos a Pan y Soya en redes sociales? ¿En qué dirección? Muchas gracias. Pan y Soya nos encuentran en www.panisoyagourmet.com O nos puede escribir a chefesperanza, arroba, panisoyagourmet.com También nos encuentra como Pan y Soya en Facebook y en Instagram. O nos puede contactar al teléfono 312-413-9673. ¿Lista las fotografías? Yo creería que hicimos... Con la mano. Tal cual. Hicimos el mismo movimiento. Lo que habíamos mencionado, queda la arepa crocante por los trocitos de maní con el que mezclamos la masa. Y por supuesto, pues el esparcible, el untable que le da un toque. Y esa mezcla del tomate, del pimentón, el dulcecito del pimentón amarillo. Nuestras vegetales, en este caso, pues, olo verde más bien, que es el cilantro. Perfecto. Definitivamente delicioso. Es una mezcla espectacular. Y voy a probar acá un poquito para no quemarme. Y aunque no lo crean, prepárenlo en su casa. Tiene exacto el sabor que la leche condensada que encontramos en el mercado. Sí, es igualita. Súper fácil, súper nutritiva. Y muy facilita de hacer. De preparar. Esperanza, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por compartir estas recetas, por demostrarle también a nuestros televidentes que la alimentación saludable vegetariana también es deliciosa. Y a ustedes, como siempre, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.